¡Largaron el premio Tatum! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista, el 4. Mary Go Boy estira pequeñas ventajas sobre el 7. Triumph Catch, la tercera ubicación, viene corriendo por el lado exterior de la pista, el 9. Hilton Fire viene ganando terreno abierto el 12. Domen Brujo, descontado en los primeros metros de la prueba, pasa a comandar las acciones, el 9. Hilton Fire estira tres cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 7. Triumph Catch, la tercera ubicación lo viene haciendo el 12. Domen Brujo, cuarta ubicación por dentro para el 4. Mary Go Boy viene ganando terreno abierto el 5. Cardamom, los participantes de la decimosexta y última carrera vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera, es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina por el lado exterior de la pista, el 9. Hilton Fire empieza a estirar cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. Triumph Catch viene atrofechando el 4. Mary Go Boy más abierto, viene corriendo el 3-Ball Prometeo. Último 250 metros de carrera, corre fácil la vanguardia del 9. Hilton Fire estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 4. Mary Go Boy, pocos metros para el disco. Uniendo extremos de punta a punta, se impone el 9. Hilton Fire estira clara ventaja sobre el 4. Mary Go Boy, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.